Bueno, 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 estamos de vuelta aquí en Back to the Gaming y en nuestra serie de SnowRunner Este sería nuestro séptimo episodio y hoy estamos a punto de continuar donde lo habíamos dejado la última vez Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos directamente a SnowRunner Excelente, ya estamos aquí Entonces, esta vez sí dejamos activado nuestro control en pantalla Como pueden ver, ahí se está moviendo Y vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer Teníamos que ir hacia nuestro obstáculo Y para llegar hasta allí vamos a hacer primero nuestra ruta Para que después de liberar ese obstáculo vayamos a poder ir descubriendo nuevas cosas Y llegar también a un observatorio que tenemos ahí bastante cerca, cerca, cerca Entonces eso nos va a facilitar mucho la vida a la hora de estar explorando acá el mapa de Río Negro en Michigan Y listo, ya tenemos nuestra ruta Vamos a arrancar el motor, quitar nuestro freno de mano Y vamos a darle Lluvia, buena música Un camión y un camino ¿Qué más? Si se preguntan por qué me voy un poco del... no tan en medio del camino En estos caminos es porque las ruedas que quedan del lado derecho Nos dan un poco más de tracción para que nosotros podamos continuar Y no el camión se quede como que muy lento o muy estancado Música bueno bueno y también me gustaría que dejen en los comentarios que les ha parecido la serie cómo la han ido viendo y qué sugerencias pueden dejar por ejemplo visitar otro otro lado volver a smallville smith vile más bien dicho smallville es de es de superman es smith vile ahí todavía dejamos muchas cosas sin hacer pero por el momento estamos acá en río negro y aquí también hay muchas cosas que hacer hay un paisaje increíble realmente uno mire por donde le mire el juego puedes tomar una captura pantalla y cualquier cualquier momento que captes una buena screenshot sería un perfecto fondo de pantalla y llegamos vamos a ver un poquito más para adelante ahí está mostrar encargo y más piedras de verdad venga ya hazme el favor de ocuparte vale me salió como que si yo fuera que lo hubiera estado diciendo bueno es un obstáculo y un encargo y la recompensa son 1650 y 170 de experiencia vamos a aceptarlo y vamos a cerrar vamos a darle un poquito acá atrás y vamos a entrar nuevamente vamos a ver nuestra gestión de carga y obstáculos dos de dos felicidades bueno encargo completado la verdad no sé qué haríamos sin ti la ciudad empieza a levantar cabeza y todo gracias a ti toma te lo has ganado y lo que ya habíamos dicho aceptar vamos a ver ahora el camino hacia nuestro siguiente observatorio y ese tendría que estar siguiendo hacia acá vamos a poner pausa un ratito apagar motor en la mano y nuestro observatorio está tendríamos que seguir por acá por acá por acá y ese camino es mucho más angosto vamos a tener que ir por en nuestra chevrolet la tenemos ahí el scout lo tenemos más a la mano vamos a agarrar nuestro scout y vamos a seguir adelante freno de mano y a darle tracción total por cierto un detallito del del scout es de que el scout todo el tiempo mantiene el bloqueo diferencial activado ya sea que tenga yo activada la tracción total o no esa es la diferencia con el resto de vehículos el resto de vehículos tiene que estar y puesta la un poquito por un poquito y todo el daño que se hace miren que éste ha pasado como un campeón aquí vamos a pagar motor vamos a ver y qué ruta nos conviene acá yo creo que incluso nos convenía más venirnos habernos venido por acá a pasar a la estación de combustible y seguir todo el resto de la y ya estuvo entonces vamos a continuar nuestro camino vamos a tomar nuevamente una ruta corta no podemos venirnos por acá sería un terreno muy accidentado vamos a tener que dar la vuelta acá bueno la ruta que hemos estado haciendo vamos a tratar de hacer la corta vamos a seguir por aquí no 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 recuerdan sé que nuestro scout tiene un centro de gravedad algo alto entonces en cualquier ratito nos puede volcar y no le tenemos puesta el cabestrante, el cable que funciona de forma autónoma, es decir, por batería y no por... sí que dejamos destruido el camino aquí con el camión y no de forma... por el motor porque cuando funciona en base al motor cuando el motor se queda calado ya no funciona el cable, en cambio con un autónomo es por medio de batería y ese sí funciona esté volcado o no, pero la desventaja es de que tiene menos potencia el cable... uy dejó de llover en un ratito, en un instante entonces vamos a juntar más efectivo y le vamos a comprar ese al scout en un futuro próximo que sí me gustaría ponérselo porque es que en cualquier momento yo siento que da vuelta este y me quedé ahí atrapado ahí no vamos a ir porque no tenemos nada que ir a traer aquí habíamos dicho que era en el vídeo anterior, si no mal me recuerdo, no vimos la ruta es en el primer cruce que encontramos a la izquierda es en el primer cruce que encontramos a la izquierda justamente aquí y literal que nos hemos venido rápido con este scout me ha sorprendido esta vez y es que también las llantas le ayudan bastante porque estas son para todo terreno y barro y es que también las llantas le ayudan bastante porque estas son para todo terreno y barro ahí está muy triste y esa piedra el peligro va a estar aquí en el río bueno, no creo, ya vieron lo que hizo la nuestra chevroleta en el río, es una salvajada eso si no estoy mal creo que fue en el episodio 5 si, yo creo no, 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 fue en el 4 bueno, ustedes apuesten en los comentarios fue el 4 o fue el 5 a ver, frenamos apagamos motor, freno de mano y vemos nuestro acá acá aquí bajamos por aquí bajamos con cuidado y vamos al observatorio arrancamos motor quitamos freno de mano y continuamos con nuestra travesía vamos a ver vamos a ver Vamos a ver si es seguro bajar por acá o no, sí, 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 sólo que despacio, frena, frena Observatorio abierto, descubrimiento, puente de madera, ubicación de mejor descubierta, eso me interesa Nuevo objeto descubierto, yo creo que es otra vez lo mismo, puente de madera y vamos a ver iniciar observación, vamos a quitar primero el control para que ustedes puedan verlo Quiero verlo otra vez, quiero verlo otra vez, el fondo Buenísimo, vamos a ver acá nuestra parte de acá, el mapa, parece que descubrimos acá Chevrolet Kodiak C70 Uy, eso me interesa, es uno de los vehículos que todavía podemos rescatar, ese es para nosotros Esta es la misión que teníamos, pendiente de un, y nuestro Fletster, y acá está la mejora, vamos a ver Para ir a esa mejora tendríamos que llevar nuestra Sí, definitivamente tendríamos que llevar nuestra Chevrolet Vamos a ver, me dejó pensando este puente de madera, es lo que descubrimos, verdad, apenas si fue Vamos a ver, puente de madera Pablones de madera por dos, y los tengo que llevar aquí Aquí está cerca el acerradero y acá está el puente de madera No sé si ustedes se recuerdan, nuestro Fletster lo teníamos por acá Con un remolque Habíamos dejado un remolque abandonado por ahí, con, con, que ya llevaba madera Ah, no, eso fue en Smithville Bueno, entonces tampoco está tan lejos el Ya vi por dónde es, esto terminaría conectando todo con todo Bueno, para eso vamos a necesitar nuestro Fletster Ya tengo una idea de qué es lo que vamos a hacer Vamos a ir con el Fletster Y vamos a ir a, eh, rescatar este Chevrolet Kodiak C70 Me da más curiosidad eso Vamos a quitar acá Y, ah, sí, vamos a hacerlo desde ahí, no importa Y acá Vamos a seguir aquí adelante Aquí, aquí Acá Vamos a tratar de llegar por acá Aquí 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 A esta orilla Y al Chevrolet Ahora lo que vamos a hacer es de que Vamos a dejar apagado el motor Se nos estaba No me había dado cuenta yo que lo había dejado encendido Vamos a pasarnos a nuestro Fletster Y vamos a seguir con nuestra ruta Freno de mano Y hacia adelante Vamos a quitar la atracción total para gastar menos gasolina Además aquí en carretera no la necesitamos Ahí está, había perdido el control por un momento Miren, es, eh, Bulldozer La atracción total Entonces, ¿cómo se ve aquí? vemos que ya estamos cerca y desde aquí puedo ver el Chevrolet no, es un Kodiak C70 vamos a seguir hacia adelante yo digo que lo mejor que podemos hacer es darle vuelta a nuestro camión a nuestro Flatstar para que quede viendo con el motor hacia este árbol ahí estamos aquí acoplar cable estirante el cable y excelente justo y llegamos sin combustible descubrimiento Kodiak C70 no arranca porque no tiene combustible vamos a sacar de acá porque ya dañamos el terreno de ahí y vamos a hacer lo siguiente vamos a retroceder nuevamente vamos a ver si podemos cambiar el camión sí, sí podemos y vamos a... solo podemos cambiar de camión desde aquí no podemos repostar exactamente vamos a darle 50 litros al Chevrolet ahí estamos y ahora sí nuevamente vamos a acoplar para que también ayude el motor no tiene... está dañado de todas formas el motor ya mero ya casi ahí quiere salir ahí está saliendo vamos 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 no, de ahí ya nos está moviendo, vamos a usar esto para escalar, era el árbol que tengo yo aquí enfrente que no me ha dejado pasar tampoco sí que pesa prácticamente es peso muerto porque no, 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 no lleva y el scout no me recuerdo no sé qué tan cerca esté acá como para poder rescatar al para poder reparar al kodiak pero se ve que es un camión vamos a soltar el cable vamos a salir un poco nuevamente retroceder y ahí estamos aquí este pedazo que va a ser de bajada va a ser más fácil lo único que siento nuevamente es la gasolina pero el kodiak todavía tiene 50 litros que le depositamos en su depósito en el tanque de gasolina por favor por favor y y vamos a hacer vamos a hacer suscríbete es vamos a hacer lo siguiente, vamos a... yo creo que desde ahí sí y ya se escucha que le cuesta el motor también por la gasolina bien, vamos a ver ¡Gracias! vamos a hacer algo, freno de mano repostar del no, de verdad el quadiac ya no tiene pero si le depositamos va a detener fuga en el tanque lo atroceso y no no ahí estamos solo vamos a sacarlo de ahí y nos vamos a quedar estacionados por acá a un lado porque tampoco tenemos más gasolina para hacer vamos a encender las luces que diferencia nuevamente les digo lo sencillo sería darle a la opción de rescatar y nos lo manda al taller pero aquí no estamos a hacer para hacer las cosas sencillas no 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 vi carretera al frente y dije no apagar motor y vamos a repostar origen no, origen tiene que ser la vaca y tiene que ponerle frena a la vaca y tiene que repostar al fletstar vamos a ponerle 60 litros dejamos vacío todo esto y vamos a ver si podemos a ver si apagamos freno de mano vamos a ver si podemos reparar nuestro chevrolet kodiak tenemos 300 piezas de reparación y nos falta col, fletstar, scout y kodiak, ahí está a ver si nos alcanza para algo no, vamos a arreglar el motor 140 caja de cambios 50 de tanque 4 de las llantas ya tiene llantas y ah, miren, no me había dado cuenta le está quitando las cosas al a nuestro al techo de nuestro scout y vamos a arreglar o suspensión o caja de cambios pero solo puede ser una y vamos a arreglar la caja la caja de cambios ahí está y ya la vaca está vacía y el scout ahí murió vamos a cambiarnos a nuestro camión al no al fletstar porque es el que tiene gasolina tiene 147 litros y vamos a hacer lo siguiente no, no puedo remolcarlo porque ya tengo el cable hacia el vamos a arrancar el motor vamos a acoplar el cabrestante y miren les voy a explicar algo antes de si tuviéramos grúa en el en nuestro fletstar con la grúa podría agarrar el scout ponerlo sobre la base amarrarlo y ya simplemente remolcar al al código C70 lástima vamos a comprar una de esas grúas sí o sí se usan se sirven vamos a acoplar acoplar cabrestante en nuestro cable y acá creen que después cuando volvamos por nuestro scout y nos alcanzan esas 21 de gasolina lo que lleva el flatstar alcanza y re bien igual el scout no gasta tanta gasolina combustible porque no sé si usa diesel diesel bueno vamos a darle miren y no me no me había dado cuenta otra vez no dejé activado el joystick vamos a activarlo y ya lo tenemos ahí en pantalla uy 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 me distraje un segundo y ya estamos acá en problemas vamos a tener que activar esto el bloqueo de diferencial y subir por acá porque no nos queda de acá no retroceso a ley retroceso y vamos a volver a intentar subir por por el lado correcto de la colina no vamos a ver vamos a ver re bien y nos dio la noche aquí yo creo que podríamos pasarle un poco de gasolina al Kodiak que lo único que le hace falta es suspensión vamos a ver qué tan lejos está la gasolinera y vamos a a ver eh dónde estaba la gasolinera acá está ah sí re bien llegamos ahí eh vamos a compartirla repostar del flatstar al Kodiak 50 ahí está ahí está 50 82 40 ahí está arrancando motor y arrancó si miren es más fácil incluso al flatstar no le cuesta tanto ya me pregunto cuáles serán las estadísticas de nuestro Kodiak ahora que será más potente que este tendrá doble tracción tendrá bloqueo de diferencial tendremos que comprarle esas piezas no sé ya después veremos no 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 uy no se dañó por suerte está un poco más pegado porque si está más despegado siento que no que no me está siguiendo bien y que se puede ir a chocar por ahí a cualquier lugar por suerte no 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 excelente ya vamos a llegar ya estamos cerca ha sido un gran episodio logramos bastantes cosas hay la cámara por lo menos ya tenemos justo acá enfrente allá al fondo se puede ver la estación de combustible no 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 vamos a apagar motor y vamos a cambiar a nuestro scout si ah que dicen llegamos con los 21 litros yo digo que sí no sé por qué el scout siempre me da la la impresión de que fue un caballito brincón, caballito saltarín luces siempre se me olvidan las luces vamos a ahorrar combustible hay carretera entonces no necesitamos la tracción total no sé si se han fijado en las señales de tránsito que hay a lo largo del mapa todos dicen entre 15 a 35 kilómetros por hora pero igual no, por ejemplo este dice 55 vamos a ver el siguiente bueno ese es el de la curva y no hay otro por acá aquí hay uno adelante o es el del puente que dice camino cerrado pero como ya arreglamos el puente ya está en el camino ahorita que bajó a los 10 litros el scout se sintió que está corriendo un poco menos y ya estamos cerca 8 litros uff, llega más de sobra apagamos motor y estación de combustible repostar y también vamos a quiero ver el scout repostar la vaca no, origen ahí está y acá ah bueno ya llené de gasolina tengo que volver a llenar ah no al camión y este camión llenarlo bueno entonces ya tenemos nuestros todos nuestros camiones y carros acá en la gasolinera de Steel River bueno ha sido un gran episodio vamos a continuar en el siguiente espero que les haya gustado y ya saben ustedes que les toca hacer darle un like darle compartir y si no se han suscrito suscribirse si esta es la primera vez que vengo uno de mis vídeos no duden en suscribirse activar la campanita y a todos los que ya estamos acá a los que llevamos el ritmo de la serie buenísimo miren este final este amanecer buenísimo entonces finalizamos aquí y vamos a continuar en un siguiente episodio me despido y nos vemos 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 nos vemos